Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo cuando decimos creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. Santa Regina, Virgen y Mártir Hoy la liturgia hace memoria de Santa Regina, cuyo nombre en latín significa reina. Santa Mártir de la Iglesia Católica que recibió el martirio por haberse mantenido virgen y fiel a Cristo. Nació en Alesia, Francia, siglo III, año 234. Su madre murió el día de su nacimiento y su padre Clemente, rico ciudadano pagano de Borgonia, la entregó a una nodriza cristiana para la crianza. Ella la hizo bautizar, la educó en la fe y con sólidos valores cristianos. Cuando su padre descubrió esto, se negó a recibir a su hija en la casa y por tal motivo Regina regresó a vivir con su nodriza y se ganó el pan en el trabajo de pastora. Su belleza atrajo las miradas del prefecto Olibrius, quien al saber que era de noble linaje, quiso casarse con ella. Regina se negó rotundamente a aceptarlo, porque había consagrado a Cristo su virginidad y no quiso atender los deseos y voluntades de su padre, quien trataba de convencerla para que se casara con un hombre rico y noble. Pero ella no hizo caso. Regina se mantuvo firme en su idea de no contraer matrimonio. Esta actitud, y ante la obstinación de la muchacha, que no gustó para nada a su padre, decidió el prefecto entonces ordenar hacerla encerrar en un calabozo para ver si recapacitaba y cedía a sus peticiones. Como pasaba el tiempo sin que Regina cambiara de opinión, Olibrius desahogó su cólera. Hizo azotar a la joven y la sometió a otros tormentos, pero su voluntad no se doblegó. Una de aquellas noches recibió en su calabozo el consuelo de una visión de la cruz, al tiempo que una voz le dijo que su liberación estaba próxima. Al otro día, Olibrius ordenó que fuera torturada de nuevo y que fuera decapitada después. En el momento de la ejecución, 7 de septiembre del año 251, tenía 17 años. Apareció una paloma blanquísima que causó la conversión de muchos de los presentes. Su cuerpo se trasladó a las afueras de la villa de Alesia, donde se construyó una basílica sobre su tumba. El culto se propagó desde muy antiguo y hay testimonios de los milagros que hizo. Entre ellos se le atribuyen la curación de una fuerte fiebre de un niño llamado Eriboldus, la curación de un hombre de Rehomé por el contacto con un trozo de la camilla de la santa y la curación parcial de un ciego. Las reliquias se conservan en la abadía de Saint-Pierre. Es conocida como Santa Regina de Alesia, patrona de las víctimas de tortura. Enseñanza para la vida Ser firme en las decisiones y defender los valores y principios que sostiene la vida es una gracia y un don. Tengamos la fortaleza de ser fieles a Jesús y a sus mandatos. Oración por los que son torturados El Papa Juan Pablo II, en un viaje a Suiza, oró por todos los que sufren a causa de la prisión y de la tortura y renovó la defensa de la dignidad humana. Señor de la vida Escucha la oración de todos los que sufren en cuerpo y en espíritu y sobre todo de los que padecen de la humillación en la cárcel y la opresión de la tortura. En cada ser humano queremos reconocer y honrar Tu imagen. Oh Dios, Señor de la vida Escucha la oración de las mujeres víctimas del maltrato, la violencia y la humillación para que soporten en el cuerpo, en la mente y en el espíritu. En cada ser humano queremos reconocer y honrar Tu imagen. Oh Dios, Señor de la vida Escucha nuestra oración por los niños víctimas de abusos sexuales y que son violentados física y psicológicamente en su inocencia. Señor de la vida Escucha la oración por los jóvenes que son explotados víctimas de la trata de personas y les son violados todos sus derechos. Señor de la vida Oramos por tantos hombres, mujeres y religiosos que hoy sufren la tortura y maltrato por la defensa de la fe. En cada ser humano queremos reconocerte y honrar Tu imagen. Oh Dios mío. Amén.